Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta comisión número 36 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, siendo las 12 con 10 minutos del martes 14 de abril. Damos por iniciado. Le pediría al regidor Rigoberto si nos ayuda, por favor, con el orden del día y con la lista de asistencia. Con gusto. Déjame abrir el archivo. Voy a nombrar lista de asistencia primero y para registrar la asistencia declara con Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Está tratando de conectarse. Ok. Norma del Carmen Orozco González. Yo ahorita no tengo información, ahorita esperamos. Vito Samuel de la Torre Hernández. Sé que está ahí, pero no se escucha, ¿verdad? Rigoberto González Gutiérrez. Presente. José Antonio Becerra González. Igual está el mensaje de que se está conectando. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Y María Concepción Franco Lucio. Presente. Hay quórum. Tenemos, bueno, seis presentes, dos que se están tratando de conectar. Seríamos ocho de nueve integrantes. Ok. Entonces, habiendo quórum, damos por válido los acuerdos que se tomen. El orden del día propuesto es el siguiente. Primero, registro de asistencia y aclaración de quórum. Segundo, propuesta al orden del día y en su caso aprobación. Tercero, oficio suscrito por el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, donde hace del conocimiento de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, la petición realizada por la ciudadana Luz María González González, representante legal de Inmolus S.A. de C.B., en la que solicita la autorización para la constitución de régimen de condominio horizontal en coto privado, el cual consta de una superficie total de 14,682.60 metros cuadrados, con 45 unidades privativas, lotes, en una superficie de 10,109.37 metros cuadrados, con 45 unidades, perdón, con un área común de 4,573.23 metros cuadrados para vialidad, en la etapa 3 del traccionamiento denominado Punto Andaluz, ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica, al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Modelo Jalisco. Punto número cuarto, asunto relacionado con el puente peatonal ubicado en el bulevar Anacleto González Flores, a la altura del desarrollo urbanístico denominado Centro Logístico Etapa 5 del Tepatitlán de Modelo Jalisco. El punto número quinto, puntos varios, y sexto, clausura. Si están a favor del orden del día, a favor de manifestarlo. Adelante. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Gracias. Ya estoy, buen día. Buen día, Gustavo. Bienvenido, Gustavo. Ya un vasco pajarito. Siguiendo con el orden del día, el punto número tercero, oficio suscrito por el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, donde hace el conocimiento a la comisión, la petición realizada por la ciudadana María González González, representante de la EGARDI y MOLUS SADSB, en la que solicita autorización para la constitución de régimen de condominio horizontal en corto privado, el cual consta de una superficie total de 14,682.60 metros cuadrados con 45 unidades privativas, en una superficie de 10,109.37 metros cuadrados y un área común de 4,573.23 metros cuadrados vialidad en la etapa tercera de distorsionamiento denominado Punto Andaluz, ubicado en la carretera Tepa y Agualica, al poniente de la ciudad de Tepatitlán. En sus documentos que se les enviaron el día de ayer, se muestra el dictamen emitido por la Jefatura de Ordenamiento con la solicitud y en cumplimiento con lo ahí establecido. En relación a las cantidades, se los muestro de todos modos, pero ahí lo tienen, donde menciona cuánto corresponde en cada uno en metros cuadrados. No sé si alguien tenga alguna observación. El día de ayer ahí estaba como antecedente. En el archivo antecedentes, ahí venía el dictamen. Pues nada más es el tema del coto, ¿no? O sea, que quede ya conformado como un coto privado, ¿correcto? Así es. Y en el punto siguiente, se va a establecer una escrituración que queda por fuera del coto, del área de donación. Pero ese es el punto siguiente, ¿sí? Entonces, esta es la etapa tres. Entonces, si están a favor de autorizar la solicitud que realiza la señora Luz María González González para establecer en régimen de condominio coto privado la etapa tres del Punto Andaluz, favor de manifestarlo. Y si nos ayuda, Chacho, con el orden del día y nombrando cada uno y lo votamos así. Por favor. Con gusto. Luis Arturo Casillas Peña. A favor. Miriam Guadalupe González González. Abstención, porque es familiar. Correcto. Gustavo de Jesús Navarro González. A favor. Víctor Samuel Ator Hernández. Está conectado, pero está batallando con su micrófono. Que ponga un mensajito en el WhatsApp. Ajá. Y lo damos. Ok. Déjale, mando mensaje. Ya lo puso, me parece. Yo creo que él sí nos escucha. Ah, no. Bueno, prosigo, de todos modos. Rigoberto González Gutiérrez, a favor. Toño Becerra no se conectó siempre, ¿verdad? No. No, lo justificamos. Y para que ya quede tan bien. Nada más contar los que estamos. Va. María del Carmen Gallegos de la Mora. A favor. Y María Concepción Franco Lucio. A favor. Dice Víctor que no escucha nada. Tampoco escucha. Pues entonces nada más justifícalo. Porque es que no va a saber ni de lo que estamos hablando. Es correcto. Hay cinco a favor. Y en este caso, pues dos abstenciones. La de Miriam y la de Víctor Samuel. Sí, de hecho, Víctor también tiene la información. Le mandé el mensaje a ver si responde si está a favor o en contra. Ok. ¿Ya me oyen? Eso, ya. Ya se escuchó. Ya se escuchó. Es que me apareció el micrófono en otras opciones del teléfono. No sé por qué me lo mando. Muy bien. Perdón. Pero ya se pudo. Ya. No se apures. A favor, en contra o abstención, Víctor. Pues como no escuché nada, no. Pero en el orden del día estaba, Víctor, lo de... Es el punto de Andaluz. Punto Andaluz. Deja ver, rápido. No sé si es... ¿En dónde lo mandaron al... Al correo. Lo mandó en el libro. Oye, yo. Ah. Es que acabo. Ahorita saco todo. A los regidores, orden del día. Régimen de condominio. ¿Van en el punto 3? Sí. Si es el punto de Andaluz. El de la cima no se va a tratar. Inmoluz. Régimen de condominio. En cuarto privado. Si es... Es correcto. Para mí, a favor. Luis Arturo, una pregunta. Luis Arturo. Sí. Este... Este punto del coto privado, ¿no se había visto ya en otra reunión, en otra comisión? Sí, Carmelita. Lo que pasa es que son cinco etapas. Hemos ido viendo etapa por etapa. Sí, ¿se acuerdan que una se cuidó de que el área de donación quedara por fuera? Se vino a revisar que estuviera por fuera. Y así es lo que estamos viendo. Esta es la etapa 3, pero son cinco etapas. Sí, muy bien. Gracias, Luis Arturo. Entonces... El punto queda aprobado por seis a favor y la abstención de la regidora. De Miriam. Así es. Por cuestiones familiares. Ok. Muchas gracias. Entonces, pasamos al punto número cuatro. El punto número cuatro es el asunto relacionado con el puente peatonal ubicado en el boulevard Anacleto González Torza. Es el de... Perdón, perdón, Rigoberto. El que sigue es el de... También de Inmoluz, pero la escrituración. El cuatro. Con el orden del día, no con el acta. Con el orden del día. Ah, ya, ya. Es que estoy viendo el acta. El acta, sí. Ahí no... No viene. Tiene razón. Permíteme. Punto número cuarto. No lo... Yo me fui al acta. No lo había comentado al principio, pero bueno. El punto número cuarto es el oficio suscrito por el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde hace el conocimiento de la Comisión de Planeación de Estarrollo Urbano y Obra Pública, la petición realizada por la ciudadana María González González, representante legal de Inmoluz SADCB, en la que solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Traves de Nuevos, el área de sesión para destinos con una superficie de 939 metros cuadrados y un área de sesión para vialidades de 2,231.06 metros cuadrados de la etapa 3 del desarrollo habitacional y de comercio y servicios, denominado Punto Andaluz, ubicado por la carretera Tepaetlán-Yahualica, al poniente de la ciudad de Tepaetlán de Morelos. Bueno, aquí la solicitud que hace Inmoluz por parte de Luz María González es que se autorice la escrituración de las áreas de sesión para destinos y las vialidades. Comentarles que, si recuerdan, en un régimen condominal, las vialidades internas, al ser privado, esas no se escrituran al ayuntamiento. Quedan dentro de escritura de los propios condóminos. Entonces, por eso están escriturando toda la vialidad que les corresponde alrededor, dependiendo si es un cuadro completo o cómo están, por las etapas que son. Por eso las cantidades, donde solicita la escrituración de 2,231.06 metros cuadrados de vialidades y 939 metros como superficie para sesión para destinos. No sé si tengan alguna observación. Ya todo revisado por Alfredo, ¿verdad? Sí, de hecho el dictamen lo tienen en sus manos. Ahí lo tienen, aquí está también, pero ahí lo tienen. Entonces, igual, el regidor Rigoberto, si nos ayuda, por favor, de la misma forma para tomar la votación. Sí, con gusto. Luis Arturo Casillas Peña. A favor. Miriam Guadalupe González González. Abstención. Gustavo de Jesús Navarro González. Gustavo. Se nos desconectó. Se nos desconectó. A ver si ahorita, o alguien le manda un mensajito, por favor. Víctor Samuel de la Torre Hernández. A favor. Rigoberto González Gutiérrez, a favor. María del Carmen Gallegos de la Mora. A favor. María Concepción Franco Lucio. A favor. Y, bueno, no más falta Gustavo. Está, está mandando el mensaje. Se está volviendo a reconectar. Ok. Está a favor, pero está mandando el mensaje. Entonces, si está a favor, tenemos seis, seis votos a favor y una abstención de la regidora Miriam. Ok. Antes de pasar al punto número cinco, por cuestión de tiempo que va a terminar la sesión, nos quedan cinco minutos, pido un receso, pido un receso, damos cinco minutos y nos volvemos a reconectar para ver el punto siguiente. Va. Va. Ok. Entonces, nos pedimos un receso de cinco minutos. ¿Se escucha para retomar? A partir de ahorita, retomamos nuestra sesión número 36. Le pediría al regidor Rigoberto si nos ayuda con el punto número cinco, por favor. Bueno, con gusto, este punto número cinco es el asunto relacionado con el puente peatonal ubicado en el bulevar Anacleto González Flores a la altura del desarrollo urbanístico denominado Centro Logístico Etapa 5 en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Aquí, igual, en su expediente o en su documento lo tienen. Es una solicitud que se nos hizo llegar tanto a un servidor como al regidor Rigoberto y a la regidora Norma, presidentes de la Comisión de Movilidad y presidenta de la Comisión de Servicios Públicos Municipales. El detalle es que se solicitó que ese puente se le diera un destino. Para ello, en el documento, si se fijan, primero, no era solamente la simple solicitud. Ellos tenían que amparar a través de los documentos que se solicitaron por obra pública, que es la licencia de urbanización, el proyecto definitivo y los fundamentos, para que realmente verificar que lo que ellos externaban era lo que estaba técnicamente comprobado. Ese puente, cuando se puso por las necesidades que hayan sido, ahorita está invadiendo ya lo que es la banqueta y parte de un lote, completamente, ese puente peatonal. Ellos están solicitando, puesto que están invadiendo propiedad privada. La solicitud que se hace, ya con el dictamen que presenta Obras Públicas, donde él constata, pues, que se, de acuerdo al plan, de acuerdo a la licencia, ellos piden que se les dé un destino. No dicen que eso ya correspondería, por eso nos lo giraron a los tres. Primero, nosotros, este sería un punto de acuerdo de la Comisión de Obras Públicas para hacer de conocimiento a servicios públicos municipales, a patrimonio, para que hagan lo correspondiente con ese puente. Aquí el puente se tendría que quitar, porque si se corta, ya donde, o sea, el puente queda inservible, porque ya no hay a dónde conectarlo. Entonces, la propuesta es que se quite, turnando el punto de acuerdo a quien hace la petición, a la Comisión de Movilidad, y explico por qué a la Comisión de Movilidad. Porque si ustedes verifican el punto, el camellón queda exactamente a la mitad de la boca calle. En algún momento van a pedir, no el fraccionador, sino a movilidad se va a pedir, porque los que salgan por esa calle, al incorporarse a Anacleto González Flores, de frente se van a encontrar parte, como un metro y medio del camellón. Pero eso vendrán en un apartado posterior para movilidad. Ahorita no afecta en nada. Ahorita se incorporan a derecha, se incorporan enfrente, porque el fraccionamiento por la parte siguiente aún no está urbanizado. Pero en un momento se va a ver. Y servicios públicos municipales, porque sería el responsable de, pues, quitar el puente, darle un destino final. Y patrimonio, porque forma parte del patrimonio. Si se quita y se reubica, patrimonio tendrá que hacer la anotación. Si no se reubica, patrimonio tendrá que desincorporarlo del patrimonio. Ahorita, en concreto, la petición es a la comisión que se autorice, apegado al plan definitivo de ese fraccionamiento, a la invasión que tiene, que ese puente se retire y estas dependencias, a través de las comisiones, haciéndonos de conocimiento, le den el destino final. Ya sea la colocación, que se nos haga una propuesta. Ahorita no estamos en condiciones de decir, porque no se ha hecho un estudio. Ahorita lo que urge es que ese puente se retire porque está invadiendo una propiedad privada, de acuerdo a planes, al proyecto definitivo de urbanización del fraccionamiento. Si alguien tiene alguna pregunta, Conchita. Sí, Luis Arturo, nada más, ¿tienen idea cuántas personas utilizan el cuantificar? Si están en un terreno privado, se tienen que mover. Pero a mí me gustaría saber también cuánta gente utiliza ese puente pertonal. Ok. Aquí lo que yo mencionaba, en las siguientes, es buscar, si va a haber un punto, hay varios puntos de la zona, pero eso ya no lo tendría que decir. Por eso entraría movilidad y servicios municipales y se va a reuditar. Ahorita no lo... Es Carmelita. Carmelita, no seas mala, quita tu micrófono porque no dejas escuchar a Luis Arturo, por favor. Ay, perdón, no sabía que lo... Gracias. Sí, sí, Conchita. Ahorita el estudio se haría con las propuestas que nos hagan a través de servicios públicos municipales, de movilidad. En el plan de movilidad que se está realizando, ya arroja algunos cruceros y habrá que hacer cruces seguros. Ahorita, por lo pronto, no tenemos el dato. Será una mentira porque ahorita lo imperante es que se tiene que mover el puente. Aquí la idea es turnarlo, por eso mencionaba, a movilidad y a servicios públicos municipales para que ellos nos digan, ¿sabes qué? Vemos la viabilidad de que ese puente se reubique en ese mismo tramo, en algún otro punto, favoreciendo el cruce de aguilillas, de arroyos, de adobes, algún punto mejor o algún otro punto de la ciudad. También hay que entender que esos puentes, esos en específico, los que están por Anacleto, de ese estilo, son más estéticos que viables. En la que menciono, ¿por qué? Sus alturas, sus alturas deben de ser modificadas. Entonces, al reubicarse en otros espacios hay que generar otra altura. De ahí que nos digan si ese puente con una altura, con un diseño diferente, forma, estamos revisando otro puente allí por la entrada de la 5 de febrero, que también tiene unos detalles porque también ese puente fue puesto en el ingreso a la derecha sobre la calle y no permite dar vuelta a la derecha, pero eso lo veremos. Si ustedes se fijan, ahí por donde está una empresa de pisos y eso, para ingresar a la 5 de febrero, el puente, sus postes de soporte están sobre la vuelta a la derecha en la calle y ahí para entrar a protección civil también se tiene que ver, pero en su momento eso lo veremos. Aquí la respuesta en concreto es, no se tiene el estudio, la idea es que se nos presente ahorita, que se mueva para solucionar esta situación y ellos nos presenten una propuesta de reubicación, ciertamente, con la cantidad de personas que cruzarían, vamos, si son jóvenes, adultos, porque también hay que favorecer que un adulto mayor pueda cruzar con un puente peatonal. No sé si alguien más tenga alguna duda. Yo nomás un comentario. Sí, fíjate que tuve la oportunidad de platicar con una de las personas involucradas en este tema, de las que están pidiendo que se quite el puente, y yo le decía a él que más que la comisión definir, porque él quería que la comisión definiera el quitarlo o no, dije, no, pues es que eso no corresponde a nosotros, eso corresponde a la dependencia encargada, que en este caso obras públicas, con un dictamen técnico, de si sí o si no es viable quitarlo. No, que obviamente sí, sí se tiene que quitar, porque está invadiendo, como ya comentabas, propiedad privada. Y el tema de dónde ubicarlo, yo también le he comentado, bueno, el tema de dónde ubicarlo no tampoco corresponde a una comisión edilicia, corresponde a la dependencia encargada a través de un dictamen que esa dependencia tendrá que hacer para ver dónde puede ir ese puente, que efectivamente, Luz Arturo, consigo, contigo, son más, es más, este, pues yo no le llamaría estético. Ni estético, está bien feo. Lo personal es que a mí no me gusta, pero no es funcional. Creo que esos puentes fueron construidos en la administración del profesor Raúl Alcalá en Paz Descanse. Y bueno, pues ya ha crecido Tepatutlán demasiado desde aquel entonces a hoy, ¿no? Pero pues que se tiene que quitar, se tiene que quitar, pero sí siempre en base a los dictámenes técnicos correspondientes, no a la decisión de nosotros, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Bueno, entonces el punto de acuerdo, se los digo, todos los voy a redactar, con base en los dictámenes presentados por obras públicas, damos de conocimiento que el puente peatonal y ya las ubicaciones que están ahí, sea autorizada la propuesta que ellos emiten. De hecho, yo solamente les envié la carátula, pero ahí atrás viene, que ellos solicitan, porque también da los metros cuadrados que está invadiendo, porque invade no solo la banqueta, invade también parte del lote que ahí corresponde. Es el lote, tiene un número de lote. Entonces, haría, es el lote número 21 de la manzana D. Es banqueta y también el lote. Entonces, si están de acuerdo en que este punto de acuerdo, tal cual, la comisión no es quien está autorizado, coincido con el regidor Rigoberto, sino con base en los dictámenes presentados por obra pública, nos damos de enterados, nos damos de enterados, para que se proceda con ello. Y ya obras públicas, pues haga lo que le corresponde hacer, con las dependencias que mencioné anteriormente. Entonces, si están a favor, igual el regidor Rigoberto, si nos ayuda. Con gusto. Luis Arturo Casillas Peña. A favor. Miriam Guadalupe González González. A favor. Gustavo de Jesús Navarro González. A favor. Excelente. Víctor Samuel Ator Hernández. A favor. Ahí se escuchó. Sí, se escuchó. Rigoberto González Gutiérrez, a favor. María del Carmen Gallegos de la Mora. A favor. Y María Concepción Franco Lucio. A favor. Siete a favor. Entonces, se elabora el punto de acuerdo y para hacerlo llegar. El punto siguiente, por favor, sería. Con gusto. El punto siguiente es quinto, que corresponde a puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto? Y por último, sería el punto número, de acuerdo al orden del día, sería el siete. El último punto es el séptimo, perdón, así es, clausura. Entonces, siendo las 12 horas con 52 minutos del martes 14 de abril, damos por clausurada esta sesión número 36 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Muchas gracias.